Le doy la palabra al doctor Francisco Meña, de Policia Sández de la Unión, para que nos comparta sus reuniones. Buenos días. La pregunta es finalmente lo que uno termina haciendo. Primero, reflexionar sobre eso, lo que se quiere conversar. Quisiera decir que me parece altamente significativo que para hablar del tema no vayamos al centro del mundo, cualquier cosa que sea el centro del mundo hoy en día, sino vayamos a la periferia. Sea esta el mundo mediterráneo, sea esta las villas de las que nos hablaba, los campesinos de los que nos hablaba Andrea, o el caso que les propongo también, porque, perfectamente, yo he querido relatarles primero el caso de otra periferia, una periferia en México, bajo la idea general de que la violencia para nuestros países ha sido durante todos estos siglos una violencia estructurante del Estado Nacional, y ha sido también una violencia desestructurante del Estado Nacional. Ha funcionado de las dos maneras. Y, por lo tanto, pienso yo que nosotros estamos hablando desde la periferia, que es una cuestión muy importante en términos epistemológicos, metodológicos, acercarse al fenómeno de la violencia desde la periferia, sino que, de alguna manera, todos nos hemos referido a un tiempo histórico un poco más largo de lo que generalmente nos convoca fenómenos de violencia coyuntural. Es decir, pienso yo que estamos hablando no sólo de la violencia coyuntural, sino de la violencia estructural, y, por lo tanto, tenemos necesidad de referirnos a tiempos históricos más dilatados. Paso, entonces, a relatar lo que pienso no puede ser una manera de ejemplificar lo que creo sobre esta violencia estructurante del Estado Nacional y desestructurante del Estado Nacional, que atraviesa para nuestros países alrededor de casi cinco siglos. Es muy difícil hoy hablar de un caso que no sea en México el de los 43 muchachos desaparecidos, que todavía permanece en esa condición hasta ahora. Pero realmente, digamos, el impacto que eso ha tenido lleva a considerar otros procesos de violencia vividos en nuestro país en este periodo largo. Y me voy a referir en particular a uno que tiene que ver con la violencia. Ustedes saben que en México hay varios pueblos reconocidos legalmente, pueblos indígenas. Uno de ellos es el pueblo yaqui, habitante del Estado de Sonora, dentro de nuestra frontera con los Estados Unidos. El pueblo yaqui, el pueblo yaqui, habita un lugar marcado por la persistencia, la presencia del río yaqui, de la fuente del río yaqui. Y durante todos estos siglos de historia colonial, luego del México independiente, ese pueblo se ha visto confrontado con la condición de hacer muchas cosas, de todo, para poder defender su territorio. Llega el México independiente y durante el México independiente, en particular, estará sometido a un proceso de robo del territorio y de violencia que llega a la captura y el silio de los rebeldes yaquis para trasladarlos de Sonora a Oaxaca y a la península de Yucatán, en los que son sometidos a procesos de esclavismo para los cultivos comerciales de la época, de fines, estamos hablando de fines del siglo XIX a inicios del siglo XX. Muchos de ellos tardarán después de escapar de las condiciones de esclavitud a los que son sometidos, tardarán décadas para volver a regresar a los pueblos de origen por su propia cuenta, caminando, recibiendo el apoyo de algunas personas, etc. Esta situación que viven durante la época de la dictadura de Porfirio Díaz, hace que los yaquis se involucren en el movimiento revolucionario, apoyando una de las facciones revolucionarias por la que llegan a un acuerdo. Una vez que la revolución gane, los yaquis tendrán consideraciones especiales por esta facción revolucionaria, y justamente la facción revolucionaria solo es representada en nuestra historia por calles y obelón. Al término de la revolución, Calles y Obregón olvidan el pacto y se comportan los yaquis de la misma manera que se han venido comportando los gobiernos anteriores, en particular la dictadura. Y es hasta, ya para ser breve la descripción de los antecedentes, es hasta el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Ustedes saben que México es un país que solo reconoce como decentes y sensatos a dos presidentes, Lázaro Cárdenas y Lázaro Cárdenas, todos hemos sido pillos de siete suenas, como decimos en el régimen. Pero el presidente Cárdenas dará un decreto para reconocer el territorio yaqui, que en ese momento es ya solo una parte, alrededor de una sexta parte, de lo que era el territorio histórico del pueblo yaqui. Y en ese reconocimiento se reconoce la propiedad del pueblo yaqui sobre la mitad de las aguas que se almacenan en la presa La Angostura y que podrán ellos usar para el riego en sus cultivos. En años más recientes, el gobierno sonorense decide establecer, construir un acueducto, el acueducto de independencia, que llevará agua justamente de esa cuenta, justamente esa agua reconocida a los yaquis, para trasladarla a la ciudad de Alcuncillo, la capital del estado que es sometida, se dice, a un proceso de, como dijo el profesor, de este miedo estructural, no, de que se quedará sin agua, todos los niños caerán por las calles muertos de cerca. Entonces, en ese contexto, los yaquis se negarán a este trasfase, establecerán mecanismos de resistencia, de lucha, en fin, y lo más reciente, el gobierno estatal toma detenidos a dos dirigentes yaquis, amenaza, hay órdenes de aprehensión sobre otras partes de la dirigencia, y realiza actividades de hostigamiento sobre algunos otros que viven en la región. Bien, dicho esto brevemente, ustedes pueden seguir esta historia en otros textos. Lo que quiero llamar la atención es que si nosotros nos acercáramos al caso yaqui, preguntáramos en qué momento han sufrido la violencia, sería muy difícil establecer un mecanismo cuando no hay un estado bajo un proceso violento. Es decir, el gobierno nacional, para estructurar el estado nacional, considera una obligación patriótica establecer un estado violento, permanente, sobre uno de los pueblos indígenas, que es de alguna manera representativo de muchas cosas que pasan en mi país. En estas condiciones, en cada evento, es un evento que realiza simultáneamente dos cosas, aceptar unas reglas y romperlas de inmediato. Es decir, no hay un proceso que pase de, se aceptan las reglas, estas transitan y solo después de un evento violento, estas se rompen y tienen que ser reconstruidas. La dialéctica de la violencia mexicana, cuando menos pienso que este ejemplo representativo nos lo muestra, es que las reglas se establecen de antemano para ser rotas de inmediato. Es decir, hay una indefensión permanente, no hay un momento de tregua en el asunto de cuáles son las reglas que están realmente en el cuerpo. ¿Por qué se da esa situación? Es algo que voy a referir después. Quiero decir que esta situación, que en el caso de Yaki me parece que es bastante clara, se vuelve una situación no solo generalizada para el mundo indígena, sino para todo el país. En esto estamos ahorita en México, en una reforma legal intensa, importante, significativa, era de lo que más se hablaba de mi país y hacia afuera, el presidente Peña Nieto, de otros Peña, Peña Nieto en el sentido de que eso era el elemento más representativo del país. Y sin embargo, en ese proceso de negociación de las reformas legales, hay un asunto de, yo le llamaría, institucionalización de la violencia. La violencia no solo se vuelve el rompimiento de las reglas, sino las reglas se establecen para poder ejercer la violencia sistemática y legítima y legal. Voy a referir a un caso representativo. En la reforma energética se establece hoy en día que hay un tiempo límite para que un propietario acepte o no la oferta de las empresas que van a venir a extraer petróleo, gas y otros energéticos, si acepta la oferta de rentar o vender su tierra donde se va a establecer la empresa extractiva. Si en ese plazo límite la persona y la empresa o la comunidad y la empresa no llegan a un acuerdo, el Estado tiene el derecho y toda la efectividad para en aras del bien público declarar la ocupación temporal de ese territorio para llevar adelante la extracción petrolera, de gas, de cualquier otro mineral, me explico. Es decir, lo que antes era algo que permitía a la gente pelear por el derecho a su territorio y a decir no se vuelve un derecho conjuntado desde la ley. No se puede decir no o no se puede decir no por muchas semanas. Las semanas corren y si uno dice no por mucho tiempo, el Estado dice sí en nombre de quien sea. Esto es algo reciente, o sea, algo que se ha tomado reciente. Estos ejemplos dichos de manera rápida, quizás algunos queden un poquito desdibujados porque casi siempre damos por hecho de que están enterados de algunos supuestos que no lo están, pero habrá un momento de quizás ampliar algunos de esos supuestos. Me llevan a plantear de que esta violencia se da, se tiene junto con una desigualdad persistente. La situación de violencia estructurante es parte de una situación de desigualdad persistente. En México, no solo la desigualdad de carácter étnico-cultural por los pueblos indígenas, sino una desigualdad de carácter socioeconómica que permea fundamentalmente después del liberalismo, del neoliberalismo, pero que no está ausente en los años anteriores. Esto significa, en términos de agua, que hoy estamos presentes en un periodo de legalización violenta de las políticas públicas del agua. Esto que he mencionado con respecto a la ocupación temporal de los territorios tiene también su corolario o su agregado en el uso del fracking, de los trasvases, de la extracción de embúlferos y de la utilización de sistemas de gestión comunitaria que son privatizados en nombre de esta nueva reforma legal. ¿Qué es el proceso de violencia? ¿Qué es el proceso de violencia ejercido por parte del Estado sobre comunidades? Quiero llamar la atención sobre esta otra característica. Uno, muy fluido por Foucault, tiene siempre la referencia de cómo los cuerpos son organizados, disciplinados, el individuo al centro. Me parece que en el caso mexicano, cuando menos, hay un especial interés de la violencia ejercido sobre los organismos colectivos, sobre las comunidades. Y yo creo que eso también sería bueno discutirlo en términos de esta reunión en el segundo punto. No se trata de disciplinar cuerpos, o no se trata solo de disciplinar cuerpos, se trata de desestructurar colectivos. Y en ese sentido, particularmente las comunidades indígenas para México ha sido muy importante. Y quiero mencionar, ya a través de que me queda poco tiempo, un tercer elemento, porque otros están presentes, a mí me ha realmente conduido la descripción vívida que ha hecho Andrea sobre cómo se debe entenderse el compromiso, no solo los antropólogos, sino todo profesional que trabaja con las comunidades en muchos de estos problemas. Pero quiero referirme a otro que también conmueve especialmente y que me parece que es otra característica de la violencia hoy en día. No solo estructurante, no solo permanente, no solo de ciclos largos, sino una violencia que se ejerce a tras mano y por encargo. Y me voy a referirme, en particular, a algo que es especialmente lacerante. En este proceso de poner en el centro el ataque contra las colectividades, una característica que veo repetida frecuentemente, es la idea de que las comunidades, no sea necesario ejercer violencia estatal sobre ellas, sino que las comunidades ejerzan violencia unos sobre los otros. De tal manera que se ejerza un proceso de desestructuración desde dentro. La violencia de lo que se trata no es solo de desestructurar las reglas del juego entre comunidad y poder, sino fundamentalmente el eje definitorio está en desestructurar las reglas que han venido funcionando al interior de esas comunidades rebeldes. Y en ese punto, me parece que es muy importante aquí, digamos también, acompaño esa llamada de atención de Andrea hacia nosotros, es muy importante el papel que tomamos como investigadores, como acompañantes, como testigos y presenciales de esos procesos. Porque a veces, seguramente sin quererlo, podemos acompañar un aceleramiento de estos procesos de desestructuración interna y de toma de medidas polarizantes al interior de estos colectivos y de generación de violencia entre iguales. A mi juicio, en ese punto, tenemos una importante, una fundamental responsabilidad. Bien, termino.